Específicamente en lo que sucede en la cuenca Girón-Pasaje, la empresa Asfaltar firmó un contrato con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el cual era para el mantenimiento de algunos puntos de la carpeta de rodadura. Nosotros hemos hecho nuestros trabajos, que eran la habilitación de la carpeta de la vía, para mejorar la transitabilidad. Lo que se ha dado en este momento, los movimientos de masas, lo que se ha dado, estos deslizamientos grandes, que no solo es en los puntos en donde ha trabajado la empresa Asfaltar, sino en diferentes puntos que han venido haciéndose. El problema más grande está en el kilómetro 39 más 400, vemos también en el kilómetro 41, que ahí no se hizo una intervención, en el kilómetro 44, y así está una serie de problemas que se está afectando en todo el cantón. Eso ha hecho de que esta situación se salga ya del trabajo que hizo la empresa Asfaltar, nosotros en realidad no teníamos incidencia en los trabajos que tienen que ser con estabilización de taludes, ni con el tema de cualquier tipo de falla geológica que existe ahí. Nuestro trabajo se hizo a nivel de un mantenimiento de la carpeta asfáltica. Nosotros hemos terminado ya ese contrato, ha habido la solicitud por parte de la empresa Asfaltar de que se realice la recepción, dentro de los términos contractuales que se tiene que dar, lo que dice la ley de contratación pública, el reglamento y también las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, debe pasar un periodo en donde la entidad que nos ha contratado a nosotros tiene que hacer todos los trámites respectivos para que se dé esta recepción. No existe en este momento ningún tipo de discrepancia con la gente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se han hecho algunos recorridos y estamos buscando la solución para poder dar un mejor servicio a la provincia. Nosotros lo que tenemos que hacer es una rehabilitación de la carpeta y lo que ha sucedido no era algo que estaba previsto dentro del contrato. No tiene nada que ver con el tema de estabilización, con el tema de fallas geológicas, que es lo que se ha activado en este momento. Ahora, ¿la salida a esto? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tendrá que analizar el tema de los deslizamientos, de las fallas geológicas, de todos los estudios geotécnicos que se deben hacer allá. Porque la transitabilidad, la vía, la estructura de la vía, es una parte de todo el entorno que tiene lo que se ha dado en este momento, de los movimientos geológicos de ahí. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas